Solo los mejores son capaces de hacer este movimiento Tú, los putos paparazzi, tío, deja de ir en paz, tío Vale, ¿qué pasa chicos? Bienvenidos un día más al canal, soy Fresco Te digo también otra vez, ¿qué pasa? Los dos vídeos de cómo hacer os han encantado Y hoy vamos a ir con la tercera parte Hemos hecho bote, crossover, hemos hecho tiro Y vamos a ir con finalizaciones Tipos de entrada, ¿cómo entrar a calasta? Desde lo más simple, que te ayudas como poner los pies Hasta lo más complicado Como siempre digo, si os gustan este tipo de vídeos, que estoy viendo que sí Reventad el botón de like También, Tarif, se ha hecho su propio canal Hace vídeos de lo más técnico, de lo más tipo de entrenador Ok, cuéntanos un poco qué estás haciendo Bueno, pues lo que estamos haciendo son tutoriales de algunos gestos técnicos Haciendo una progresión de ejercicios desde lo más fácil, más sencillo A lo más complicado De manera que podamos ayudar tanto a los jugadores como a los entrenadores A secuenciar mejores los gestos técnicos para poderlos hacer Vais a tener el canal cerrado en la descripción también No nosotras llevamos más como yo en el vídeo A ver qué tal sale La siguiente finalización que vamos a hacer es con finta de pase Esto nos puede ayudar mucho cuando nos salta un jugador que es más alto que nosotros Utilizar este recurso haciendo que vamos a doblar el balón a otro jugador Pero de seguida recuperamos y podemos finalizar Lo que hacemos con la pérdida de paso es El defensor cree que vamos a hacer una entrada a dos pasos normal y corriente Y en el primer paso con levanta boca Vale, vamos con uno muy famoso Es un recurso que yo uso bastante que es la bomba Un poco bonita La bomba la podemos hacer de dos maneras Como he hecho la día ahora, que es con la entrada normal Dos pasos y finalizar por arriba Pero también con pérdida de paso Vale, otra finalización es el año pasado Es una generación que es muy conocida y tiene muchas variantes Vale Vale, pues ahora vamos con una que es un poco más complicada Sirve bastante y ahora con la nueva normativa Es más fácil entender que no son pasos Que es la de reversión Vale, pues haremos la última de las finalizaciones Antes de pasar a finalizaciones específicas de jugadores Vente, lo que estábamos haciendo es que saltábamos solo con un pie Ahora vamos a saltar con dos pies Estas finalizaciones se utilizan mucho en Estados Unidos Aquí en Europa no las utilizamos tanto Pero te ayudan mucho a saltar más alto A saltar con más fuerza y a llegar más fuerte a canasta Aquí tenemos a Rudy Gobert, ¿vale? Nos va, nos va, me ve Vale La siguiente finalización que vamos a hacer es finalización Ricky Lo que hacemos es ponerles nombres de jugadores Se utilizan mucho esta finalización para que sea más fácil de recorrer En vez de jugar con los dos pasos Si estamos votando con derecha, nos vamos a hacer es Con este paso con derecha y directamente con este paso Nos vamos a lanzar a casa Hemos hecho Ricky, vamos ahora con Karn, ¿vale? Es un gran triplista, pero también es un gran finalizador Porque si no, normalmente estrenicemos en el partido de la NBA Muy parecida a la Ricky, pero lo que hacemos En vez de finalizar con bandeja, finalizamos con un floater De manera que vamos a jugar con una especie de bomba Pero en bandeja y a un paso No os rayéis con esta No es nada fácil Meterla menos Muchísimo entrenamiento detrás Todos practicar Mola mucho Queda muy guapa, pero hay que traerla antes Son de nivel de NBA Este juego me hace mucha ilusión Que es uno para mí de los mejores finalizadores De esta canasta de la historia de la NBA Que es Manu Ginobili, ¿vale? Argentino, como muchos de vosotros Siempre argentina Ginobili lo que hace es Cuando está penetrando Pue una especie de WC Donde desbloquea la carrera Y mete el primer paso En dirección de Canasta Y después, el segundo paso Lo mete en la misma dirección Y además, una de las cosas que hace Ginobili mucho Es pasarse el balón por detrás de la espalda Para evitar que le tomen este balón Vale, ¿y quién es seguramente de los mejores finalizadores de la NBA? ¿Con quién estabais pensando? ¿A quién estabais esperando? El Eurostep de James Harden Este juego está ya patentado en la NBA La gente sabe que lo hace Y es imparable ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo podéis hacer vosotros en los partidos? ¿Cómo lo puedo aplicar yo en mi juego? Vamos a verlo, vamos a intentarlo, ¿vale? Está ahí Harden, el propio le voy a enfocar Yo digo apuesta Harden lo que hace muy bien Es que aprovecha mucho su envergadura Y las piernas tan largas que tiene Para ganar mucho espacio con el Eurostep El primer paso Si nos viene el desecho de cara Lo vamos a hacer de largo Y lo vamos a sacar de la línea de la de vez Aquí Lo vamos a pasar por encima de la cabeza Y vamos a hacer un salto Hacia el lado contrario Tenemos la posibilidad de conectarnos Derecho o izquierdo Depende de la de vez Derecho o izquierdo Derecho o izquierdo Delecho o izquierdo Derecho o izquierdo Derecho o izquierdo Y la derecha Derecho o izquierdo No todo Perdona P expresses đeno En Ahora vamos a ir con el nivel extremo, ¿vale? Solo los mejores son capaces de hacer este movimiento. ¿De quién estamos hablando? Crawford. Jamal Crawford. Jamal Crawford. Y como siempre, para acabar, haremos un ejercicio para aplicar lo que hemos aprendido hoy, ¿vale? En el de crossover hicimos uno contra uno, en el de tiro un concurso de triples. Y ahora vamos a hacer un ejercicio donde voy a reaccionar a lo que me ha de hacer Darío, ¿vale? Yo escojo la finalización, pero Darío escoge la mano con la que finalizo. ¿Cómo era? Si le enseño el cono naranja, tiene que penalizar con derecha. Si le enseño el cono amarillo, tiene que penalizar con izquierda. No, 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 no. No, 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 no. No te rías, ¿no? Es muy difícil, es puto carry, cabrón Voy a probar, Daniel, la bomba navarro Jardens, variante, paso y atrás Esto es la puta casa de Ricky Rubio Voy a hacer la afilación de Ricky Rubio por la derecha Porque la izquierda no lo sé, ¿vale? Por debajo de las piernas y reverso Como siempre chicos, dejad en los comentarios ¿Qué queréis ver por el próximo vídeo? Ya tengo algunas ideas pensadas, pero siempre en los comentarios Y voy a estar muy atento, ¿vale? Así que, como siempre digo, dejad un like Suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para no perderos ningún vídeo Nos vemos en la próxima Vale, para acabar Así es como hace los mates Zion Williams, ¿vale? ¡Gracias!